pero que podamos hacer el hombre porque doblar la pierna o no vamos a poder que nos jugamos la cabeza para atrás por el tíamaro niña lo vamos a hacer ahorita Lora el pesito quiera, Kucho déjalo LORA LORA ven allá ella lo coma oiga Julio Julio 2 quiere en vez de 1 Julio no me decepcioné porque te dan 2 puntos, cuantas las 3 ¿todos? dijimos que íbamos a hacer un reto de comer pescado crudo le entra listo te veo asustado no, no estoy asustado estoy sorprendida y las espinas como van a verse con las espinas son espinas plantitas se las van a comer pobrecito se va a ir con todas las espinas no hay nada la tripa la botan pescado hay algo que a mi no me gusta ahorita si como esta crudo me gusta frito es lógico Jonathan es lógico a nadie le gusta tengo aproximadamente como unos no se vale no tiene nada como unos 20 años que no vomito no se que vomitar 20 años pero por esto creo que me va a tocar ah no usted se anima si yo soy de los que piensa que es que al comer hay que comerlo hay que comerlo sin escrupción hay que comerlo hay que comerlo sin escrúpulos hay que comerlo sin escrúpulos con tromite chucho es rico las tripas son amargadas son amargadas tripas pura hielo con todo y todo si vamos a ir al hospital vamos a ir al hospital un modo yo empiezo esta duro esta rico muchachos que ha comido la estoy limpiando ya ya dale dale huela 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 ¿es Smoke? huelva finish ja ou esta ¿Qué opinan todos? ¿Tú despines todos? Eso también ¿Ya te comiste los pies? ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca? ¿Y no te están rajando? ¿Es algo que te puede hacer? ¿Yo lo puedo hacer cualquiera? ¿Quién votó esa bolada? ¿Cómo es? No sé qué tiempo le hubiera aportado La espina hay que botar así Yo no me puedo tragar la espina Esta es la comprobación ¿Quién tal chumada así? ¿Quién le tocó? ¡Qué amargo! Julio, Julio, una foto ¡Dale Julio, dale Julio! ¡Gracias hombre! ¡Comételo! ¡Napato! ¡Dale la cuina! ¡Mira Julio! ¡Mira Julio! Ahí como el de pescado del plato ¡Venga a ver a Julio! ¡Venga a ver a Julio la cuina! ¡Ya lo echaba! ¡Ya cabre lo echaba! ¡Caher! ¡Caher! Yo lo voy a echar cuando llegue ayer todavía ¡Caher! ¡Ya me comí ayer ya! ¡Yo no llegaba todavía! ¡Jajaja! ¡Dale Julio! ¡Jajaja! ¡Un solo! ¡Ja Jajaja! ¡Ya está botándoleカ erstpiente! ¡Ya ahí está botando! ¡Tacortís! ¡Ja Jajaja! ¡Pero el lo reemplaza! ¡Cochal! Ayer! ¡Ayer! Ahí en el. Ahí va, lo bueno. Ahí va, mira. ¡Tantado! Ya me dan un picante de chifo. U虽 szepieto que nos demostrará que... ¡U noi nuisions! ¡Vamos, cuina! ¡Mira, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Julio, Julio! ¡Julio, Julio! ¡Julio, Julio! ¡Julio, calmajate! ¡Julio, calmajate! ¡Julio, relajate! ¡Julio, calmajate! ¡Yo todo me comí en la cabeza! ¡Julio! ¡Julio, no votó nada! ¡Julio, calmajate! ¡Julio, calmajate! ¿La han votado a pina? ¿La han votado? Como yo creo que ya ganó el grupo, ¿verdad? ¿Qué? Porque como uno a uno. ¿Pero ganó primero Julio? Sí. ¡Sí se pudo! 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 ¡Purro de empate! ¡Ay, ese es chido! ¡Uh! No, de verdad no tiene más sabor, está más rico que el brito quizás. Y ya le echamos trompechucho, limoncito, mejor todavía. ¿Qué es? La espina. Mire, aquí no hay tapas. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Yo primero me digo, yo esperé. Él fue el último que empezaba. Pero la espina. Ahí están las espinas. Sí, eso votó, la espina. Pero ganamos. ¡Ganamos! ¡Ganamos, hombre! ¡Vamos, monedio! ¡Tóquenlo, loco! ¡Un sí se pudo! ¡Sí 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 se pudo! ¡Sigue comiendo! ¡Una foto para tu face! ¡Yo quiero pescado para mañana! ¡Uneso es el fin de volvión! ¡Julio! Julio, no tomes eso, te va a agarrar. Ahí te va. una vez una mezcla de una mezcla de todo la comida y el jugo en la película del señor de los anillos pero como digo es algo posible va usted porque en realidad yo creo que hay que acostumbrar porque tenemos aquí a los escritores que esto se puede ver asqueroso porque si va para la mayoría aquí hacía una cara sí pero si uno se acostumbra a comer este tipo de cosas crudas este que se miran asquerosa puede llegar a salvarse la salvar la vida en una en una situación de verdad delicada de un peligro de una necesidad este náufrago tenemos el caso de un náufrago saboreño que estuvo más de 200 días para 300 y algo más 13 meses 13 meses más de un año entonces aproximadamente como 380 días digamos más o menos en el mar comía pescado crudo aves crudas para el agua tomaba dice él que tomaba sangre de los pelícanos de los tortugas y todo eso entonces si él hubiera sido escrupuloso asqueroso asqueroso y verá muerto hasta y ver llegado entonces sobrevivió más de un año creo que ha sido el humano ahorita el humano que se sabe que está vivo que logró sobrevivir en más tiempo en el mar entonces si toca en algunos casos hacerlo así como experimento entonces si buscan en youtube el náufrago salvadoreño ahí van a encontrarse llamaban es tal y parece que se llama ahora que se llama no se llama no es salguero en el último creo que es el nombre así es de que es que él salió él se había ido para méxico a trabajar allá de pescadores pero verdad que él está haciendo esta película por cierto hay un suscriptor del canal de ustedes que llegó al canal de guardavidas que nos comentó y nos dijo que él tenía el libro tenía el libro de él sí yo creo que cuando vea el vídeo se va a recordar y va a compartirlo ahí en ese momento entonces él trabaja o sea era de que ahorita palmera se fue a trabajar a méxico y salió a pescar con un amigo cuando estaban pescando llegó una tormenta de esa o tropical de un huracán digamos y eso hizo que se perdió o sea lo se lo arrastró para hacia adentro se les acabó la gasolina los radios dejar de funcionar o la perdieron le mojaron a saber qué pasó los radios las brújulas todo entonces prácticamente quedó a las corrientes o sea las corrientes lo llevaron lo llevaron lo llevaron lo llevaron este anduvo dando vueltas por todos lados dice según cuenta él que que hubo algunos barcos que pasaban pesqueros o de carga que los miraba de lejos pero no lo vieron a él entonces nadie lo rescató así que estuvo más de un año en alta mar sin agua sin alimentos y nada el sol porque el amigo el amigo tenía escrúpulos a él él era asqueroso y no sobrevivió mucho porque le daba asco estar según lo que dice el que de que le daba le daba asco comer ya no usados por un tiempo lo hizo después ya no aguantó comer eso entonces empezó a vomitar y empezó a deshidratarse a ponerse delgado entonces murió él lo tuvo que lanzar a ver si te pasó a él sabrá este pero él no él siguió firme con lo que con la manera de pensar lo que en un momento menos que hasta loco se vuelve uno en tanta desesperación bajo el sol y toda la cosa pero el resultado es de que sobrevivió comiendo cosas así hasta peores y llegó hasta la isla marcha creo que por japón y esté ahí un barco que lo vieron y lo rescataron lo llevaron a la isla vieron que era de acá llegó deshidratado mal de salud le preguntaron al final que quisiera de dónde era dijeron que dieron dijo que los saboreños y se hizo famoso porque él el humano que se tenga registro que ha durado más tiempo en alta mar así es de que algún día él le di cuenta que no estamos grabando esto yo me pire en él para comer más picadas para los que piensan que es asqueroso también decir que para decir que chung o lo que sea pero como digo yo en esta cosita así uno puede salvarse la vida tal vez en un futuro es comida verdad crudo 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 es comida además hay muchos los japoneses comen bastante pecado crudo nada más de que no lo comen así el caviar por ejemplo creo que el marito crudo está también este es que eso debe ser así ya bien bien preparado crudo es como la concha entonces los japoneses con bastante pescado crudo y no pasa nada entonces pero fíjense que este en lo que usted estaba botando las espinas y le estaban diciendo de que se está botando las espinas el ayudante ay max le doy la cabeza tiene más fósforo pero va a encender si tiene fósforo el animal se lo come mire con yo no está bueno miki la unión la visita realmente les digo sea en los retos que cualquiera de los dos equipos ponga este siempre va a ganar si acaso venimos algún porque está bonito ya venimos acá le decimos vamos a llegar ustedes vienen acá hacemos un partido de fútbol por ejemplo claro porque si va todo un partidito por ahí y 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 Es una actividad que pensamos hacer ya a finales de este mes. Y recuerden que es una actividad de recaudación de fondos para poder seguir ayudándole a más personas. Porque eso es lo que nosotros hacemos en Santos del Canal como en la Asociación de Guardavidas. Ya yendo a de cámaras ya me puedo morir en paz. Entonces, Álvaro, si alguien quiere participar en los sitios de 4K, ¿cómo puede ser para contactarse o para comprar un número, por ejemplo, y entrar en la rifa? Bueno, lo puede hacer a través del canal de Guardavidas de El Salvador. Nos establece un contacto y ahí también tenemos el correo de la asociación donde usted nos hace ver que está interesado en apoyar el proyecto y nosotros le enviamos el número. ¿Algún Facebook no tiene? ¿Una página de Facebook? Tenemos la página de Facebook de la Asociación de Guardavidas de El Salvador también. Así se llama, Asociación de Guardavidas de El Salvador. Así se llama la página. Ahí lo pueden buscar. ¿Tiene algún logo de esto? ¿Tiene este loguito? Este loguito. Y tenemos la página web también. ¿No tienen página web? Tenemos la página web de www.aguapes.org. Así como está escrito también aquí. Así como dice acá, www.aguapes.org. Así es. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el numerito? Si se puede saber o ahí lo van a estar anunciando ustedes. El numerito vale dólar. ¡Ay, qué barato para ir ahí! El numerito vale dólar. Lo que queremos es vender... Al decámero, con un dólar, te vas para el decámero. ¿Y se puede comprar ya? ¿Ah? Se puede comprar ya. Lo que pasa es que no tenemos los talonarios. Pero le puede dar y después... Oiga lo que dijo la chiqui. Disculpa que no interrumpe. Espera, me voy a caer la cartera a usted. Espéreme, espéreme, espéreme. Me voy a caer la cartera. ¿Y cómo dónde? La cartera. Es que está muy gruesa. Ya imagino. Jonathan. Oiga. 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 Le digo, oye, pey, va. Con un dólar vamos hasta ahí, le digo yo. ¿A dónde, me dice pey? Al decámero. No, a salinitas, me dice. No, pey, que a salinitas y a mí. Sí, es lo mismo. ¿Y no es lo mismo? No, es el de pío. Es el mismo. Hay otro de pío. Es que el salinitas se llama a la cabaleta. Yo como he visto los perecillos. El decámero, es mira, decámero, salinitas. Sí, para el decámero está recto. Así se... No te cambian la barra. Está chico. Compre pues. Vaya. Este es para ustedes. Es. Para pagar lo de acá. Me agradezco mucho. Cuando tengan los números listos. Nos avisa. Nos avisa. Porque yo así me quiero ir con un... Hola. El canal de Cuardavidas. Por favor, señor. Ah, ya me voy a suscribir. Sí, para comprar el número. Entonces, ahí ustedes, cuando yo subo este video, que va a ser quizás, no sé, una semana, un poquito más, ahí en el canal de ustedes, ya va a estar un video anunciando la rifa, imagino. Ahí va a tener ya el correo de PayPal. Va a tener también la página de Facebook, imagino. Y la página también de AguaPES.com. Y los precios y todo, ya con más detalles. Entonces, ahorita para los sectores del 4K, que lleguen al canal de Cuardavidas de El Salvador, ahí va a estar todita la información. ¿A dónde está la esquina usted? ¿Y cuántos años me voy a estar por un dólar usted? En esta esquina de acá, derecha, superior derecha, va a aparecer un circulito así, redondito va. Usted va a dar redondancia. Donde va a estar anunciado el canal de ellos, Guadalidas de El Salvador, cabal. Entonces, ahí le dan click, y van a ir al canal de ellos para que vayan a ver más. Recuerden que es ayuda benéfica, se puede decir. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, de nada, para continuar con el proyecto que ustedes tienen, que es mantener al grupo de Guadalvidas. Y acá no solo existe Guadalvidas de Palmera, tienen en Calasucia, en Metalillo, tienen en Acajutla también. En Salco, en La Libertad. En muchos lugares, ¿verdad? Entonces, se necesita un fondo del gobierno para este tipo de proyectos. No, no, prácticamente no se recibe a todos. ¿No se han entendido? ¿Con el gobierno ahí? No se puede. Entonces, la invitación ahí está hecha para que participen en la rifa. Está bonita, estadía para dos personas, con gastos pagados. Si vienen de otro país, los van a recoger, los llevan a Decameron. Luego, me imagino que los llevan de regreso al aeropuerto. Y si tienen familia, aprovechan para ir a visitarlos para usted. Y si de plano no lo quieren, pero él lo gane, aquí está la niña Wendy, que dice que lo acepta. ¿Qué más lo acepta usted? Yo, yo también. ¿Usted también? Yo lo acepto y llevo a otra persona conmigo. Yo también. Yo también. ¿Y ya tengo a quién voy a llevar? A mi madre. A su madre, bye. Bye, entonces. Álvaro, ha sido un gusto. Tal vez, ya por el tiempo, como le decía, lo del sol, que ya estaba oscureciendo por ahí, ya se nos acaba el día, ¿verdad? Pero podemos regresar otro día a seguir disfrutando así de un convivio bonito. Lo hemos pasado bien. Comimos rico. Está bonito el lugar. Hemos hecho ejercicio que mucho nos falta a nosotros. Y sobre todo la amistad, ¿verdad? Que siempre nosotros recalcamos eso, que acá en el Salvador todavía se puede vivir, Álvaro. Claro que sí. Y vale la pena todavía luchar por los valores, bueno. Entonces, ha sido un gusto, Álvaro, y todo el equipo de ustedes. Muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Gracias por los juegos. Gracias. Gracias por habernos ganado. Y... Pero mire, este, con ese pescado, nos va a bajar de un sobre el chile. De un zona de paso, va a ir. Bueno, entonces, Álvaro, muchas gracias. Y ahí estamos a la orden por ver el cosa, ya saben, son unos contactos y estamos ahí para servir. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Ahí estamos. Saluditos. Adiós.